Chona, ¿qué es esto? Pues tu desayuno, yo no sé por qué descansar, ahora tú te has ido a trabajar. Amor, es Día de la Independencia de Estados Unidos, tenemos que celebrar. Yo no sé por qué me hiciste desayuno en lugar de llevarme a comer algo, amor. Te hay que hacer agradecidos con este país, tanto que nos ha dado. Ay, Daniela. ¿Eh? Tú ni eres de... Vete, celebra allá en México, el Día de Independencia allá en México, aquí no se celebra porque tú no eres de aquí. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Aquí. ¿Dónde cómo? Aquí. ¿Dónde calzoneo? Todo aquí, trabajas aquí, pero tú no celebras este día, tú tienes que irte a chambear, mijito. Todavía te creo que descansas el Día de Independencia de México, pero no. No, tú. El Día de Independencia de Estados Unidos no te pertenece, vete a trabajar. No, tú sí estás bien, Scary Movie. No, neta, vete a trabajar. Amor, tengo hambre. Y ahorita, unas hamburguesas, algo de la cultura americana, algo, unos hot dogs, todo bien bueno. Daniel. Y nanau, eso, mira, qué rico. ¿Tú qué te crees, gabacho, Daniel? ¿Eh? ¿Tú qué te crees? Amor, ¿dónde vivo? Aquí vives y te viniste bien mojadito, mi amor. Aquí no es tu Día de Independencia.